¿Quién te pedí que no fuera legal con prisión? Que supieras que no hay en la guía toco como mi amor. Fuck you, motherfucker. Ajá, I don't panic. Veniendo burros de salitre por el puerto de Miami. Ustedes son un chorro muerto y a ellos le meen la lápida. Trabajo día y noche por la costa en la encha rápida. He estado con San Martín, mi caleta no tiene fin. Y cuando aprieto mis glopetas hasta que doble el sprint. La calle sabe que soy el king. Dale, subasen pa'l rim. Pa' ponerte en las pestañas el cautín. Le zumbó tres percos al basuelín. La noche no tiene fin. Hoy vamos a matar al puerco spin. Real G for life forever, soldados elite. AK-47 full, el cráneo te derrite. Mafia real, la Jordan 4 en el pedal. Del arroz, roj, hijueputa, no voy a parar. Nadie se va a salvar si nos bajamos a disparar. Dímelo, boy, el que se tire lo vamos a descabronar. A máxima potencia cruzando los mares. Desde una cigarra está disfruto del paisaje. Rumbo al Caribe y aguas internacionales. Los cubanos dicen acerero salvaje. Nunca le voy a bajar a mi tigueraje. Debo alimar como Tony. Siempre ando gastando el money. Yo también hago lo que me da la gana y no soy bad boy. En la muñeca a Richard Milley. ¿Qué le pasa a estos trillis? Yo le saco el nego en la KTM haciendo Willy. Money, Gary, Real G for life. El cuello lleno de ice. Salimos de Bayamón. Ahora andamos from Miami Vice. Hay a casa llena de cuero. A la cuenta no le cago un cero. Y yo fumándome un blunt usando los Grammy de cenicero. Nací pa' ser billonario y vivírmela como un capo. Si el género fuera México, yo sería Joaquín el Chapo. Estoy vinculado hace rato y no brego con aparatos. Tienen que darme más de 100 melones pa' yo renovar el contrato. Vida de capo, Real G forever. Los que irán listo, el que chotea. Mano arriba, el que feca no capea. ¿Dónde están los que están activos en la brea? Fuck you motherfucker, uh-huh. I don't panic. Fuck you motherfucker, uh-huh. I don't panic. You motherfucker, uh-huh. No lookin o no be a la llama. I don't panic. Yendo burro de Sanitres por el Puerto de Miami. Dijo en personato, asshole. ¡Dijo en personato gue! ¡Dijo en personato gue! Dijo en personato gue! Vida de capo, Real G forever Dijo en personato gue! Dijo en personato gue! ¡Dijo en personato gue! Dijo en personato gue! Dijo en personato gue! ¡Fuck! 你 хотите dortzar el fruto? Fuck you motherfucker,請 en penis. Gracias por ver el video.